Los impíos reconocen la justicia de Dios. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, pues dice la Escritura, Por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y todos reconocerán la grandeza de Dios. Fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios, ven en las manos de Él las tablas de la ley divina. Los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron, son testigo de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos, y todos exclaman a una voz, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3. Y postrados, adorarán al príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. El que en otro tiempo había sido uno de los querubines cubridores, recuerda de dónde cayó. El que había sido serafín resplandeciente. Hijo de la mañana, cuán diferente se ve y cuán degradado está excluido para siempre del consejo en que antes era honrado. Ve ahora a otro que, junto al Padre, ve a su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuoso porte, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. Recuerda la mansión de su inocencia y pureza. Al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, sólo ve fracaso y ruina. Pero llegó el momento en que la rebelión debe ser sofocada finalmente, y puestos en evidencia la historia y el carácter de Satanás. El archie engañador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Los que se han unido a él se dan cuenta del fracaso total de su causa. Ahora se vuelve objeto de execración universal. Satanás ve que su rebelión sin causa lo incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y la justicia de Dios están ya calladas. Los vituperios que procuró lanzar contra el Eterno recaen enteramente sobre él y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Matinal Maranata. El Señor viene.